La presentadora Carmen Chaparro se ha abierto sobre la enfermedad que sufre en la piel y las secuelas que le provoca. La polémica de Will Smith en los Oscars ha hecho que sean varios los rostros conocidos que hayan querido dar un paso al frente y sincerarse sobre las dolencias que sufren en la piel. Si primero era Fabiola Martínez quien se sinceraba sobre la alopecia, ahora ha sido Carmen Chaparro la que ha hablado sin tapujo sobre la enfermedad que parece en la piel. No se sabe que la causa, ha explicado, esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe que la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eczemas. Carmen Chaparro ha querido poner sobre la mesa la dolencia que padece en la piel y que comparte con muchas otras personas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo. A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente. Thank you for watching, no hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí solo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas, explica la presentadora. Rápidamente, Chaparro recibía numerosos mensajes en su cuenta de Instagram aplaudiendo su gesto y compartiendo sus propias experiencias.